Una canción cover de estar padrísima, es del señor Miguel Mateos y pues los vamos a estar, a ver si les gusta, es para presentarles un poquito del concepto. Y además el reconocimiento como lanzamiento de la... Ah, sí, estamos muy agradecidas con Marcos Carrillo. Sí, por la invitación. Por la invitación y que nos van a dar este premio, la verdad, y con los fans, con nuestro manager David Corona. Que a pesar de las dificultades que tuvimos y atrasos este año, pues ahorita estamos aquí súper emocionadas. Oigan, pero nos dijeron que era alfombra. ¿Cómo estás? ¿A ti te conozco? Sí, no. Y Mente, ¿y cómo estás? ¿Cómo has vivido tú la pandemia este año? Que se han dicho tantas cosas acerca de tu matrimonio, etcétera, más de proyectos. Pues con mi matrimonio muy bien, la verdad es que ahorita estoy en una etapa muy bonita con Julián, no he tenido problemas. Siempre van a haber chismes, ay perdón, es que estoy muy apretada. Siempre van a haber chismes, siempre van a haber... ¿Y tú te vas a tener tantito atrás, no? ¿Mande? No, no, no. No me puedo hacer más para atrás. No, yo no. Cámara, cámara. Este, igualísimo. No, igualísimo. ¿Y cómo pasó, Julián, el día del padre? ¿Qué sorpresa le viste como mujer? Ya puedo decir, hace poquito me preguntó en una entrevista y no podía decir. Le regalé un Kindle, que es un aparato para poder leer. A él le gusta mucho leer últimamente que está estudiando psicología, entonces pues perfecto el regalo. ¿Ah, de manera universitaria, la psicología? Está estudiando psicología, sí, está muy, muy metido en la psicología ahorita. ¿Y luego cómo se hace el paso? ¿Qué pasa la psicología, Imelda? ¿Qué pasa la hija de Ninel entre él y tú? ¿Qué opinión te merece? Porque sabemos que sí la conoce. Sí, claro, se me hace muy injusto porque a mí me parece que es una niña muy dulce, que es una niña un poco introvertida y pues no tiene por qué estar pasando por estos chismes. ¿Tú has hablado con ella, intercambiado pláticas con Sofía? No, le pedimos una disculpa, digo, tranquila de pues esta situación para que no fuera a sentirse así como que le teníamos así algún resentimiento, pero pues nada más. ¿De dónde crees que haya salido todo esto? ¿De repente que no, que ya iba a tronar tu matrimonio? ¿De dónde salió? Pues la verdad es que no sé, ahorita la verdad es que vinimos aquí a hablar de Phoenix y queríamos irnos a la alfombra. Mira, nos hemos visto y la verdad es que queremos aclarar las cosas. También decían, por ejemplo, que ya estabas esperando tu segundo bebé. No, no, para nada. Ahorita estamos bien metidas en cosas de Phoenix. De hecho, pues, ¿cómo voy a bailar ahorita? Tanto un sentimiento que es una coreografía súper, mega movida. ¿Qué opinas de que a tu, bueno, a tu suegra le dicen que es una sogra metiche cuando van a ir contando parte de la siguiente? Bueno, parte de su relación. No, para nada, para nada. La verdad es que me tocó una muy buena suegra y no es metiche, es que le preguntan, o sea, ¿cómo? ¿Pero no estamos con ningún conflicto? ¿Pasados por una crisis como cualquier matrimonio? No, ninguna crisis. O sea, obviamente tenemos discusiones y así, pero pues todo el mundo tiene discusiones, entonces no. Y creo que en algún momento, Julián, llegara quizás a caer en tentación, porque sabemos que los hombres son muy coquetos, ¿no? Claro. Pues, digo, también me puede pasar a mí, ¿no? Pero, pues no, la verdad es que no. ¿Qué fortalece tu relación, Imelda? ¿Qué es lo que más fortalece tu relación? ¿Qué es lo que más fortalece mi relación? Pues que los dos tenemos un carácter muy afín y nuestro hijo. Imelda, pero toda esta situación no les causó un tipo de fricción entre ustedes, porque también hubo declaraciones en donde incluso tú decías que había personas en los Figueroa que habían sido los que habían mencionado algo. La verdad es que ahorita ya no puedo dar comentarios porque ya me están jalando para acá, pero... Imelda, bravora, eso es una sorpresa, niños. O sea, eso podría ser que sí. Eso podría ser que sí. O sea, te gustaría pasarte por la iglesia, por todo el protocolo. En el rancho, nada más. Sobre un caballo, ¿no? Gracias, gracias. Gracias. Imelda, gracias. Imelda, acá. Eso es. Imelda, Imelda. Adiós, Imelda. Nos queda en las cámaras. Eso, gracias. Gracias.